¿Qué gole? El hierro, el casquillo Yo también, boludo ¿Y por eso? Tienes que ir volando ¡Y dale! Pará, que estoy tomando el atajo ¿Dónde diste atajo? Un atajo re copado, tengo que pasar por donde está el chon de piedra y ahora está el jardín voy hasta arriba de todo y llego al bosque Pero es más complicado ese atajo No, porque no me gusta el otro Puedes ir esquivando a Havel Yo lo maté a Havel En el principio del juego, fíjate ayer lo maté Ya debería, pero como no me hizo nada y como no sabía tan mal tipo O sea, te espero traer una puerta para caer tan palo, boludo No, pero es tan palo, yo lo mismo con vos O sea, cuando vas al baño te metí la puerta No sé quién soy, porque yo sé que dos más alrededor pero ahora ya no soy Ye ye Pará, me perdí Pero acá no había monstruos y yo no me recuerdo Y acá, luego sigues acá Si, si, si ¿Te gusta la aplicación? Me encanta la de esta Ok, eh, 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 eh Por qué gente escucho pasitos O sea, no, o sea... Hablando de rey de Roma Al caballero negro pelotudo se asoma Tomatela, puto Tomatela, puto Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja No, aquí voy a poner el Bicel en la cosa Así que tenemos que hablar con la mina para que nos de el correspondiente Bicel No, pero voy a parar que me son maniados en ese castillo de mierda, loco Lo odio No, dos segundos Casi me caen, pero vos pasados Yo no, yo estoy corto Pero no, voy a hacer la segunda En el último reflejo, acá no Yo te voy a hacer la segunda Yo te voy a hacer la segunda Yo te voy a hacer la segunda La pantalla del ascensor No, no, creo que lo puedes poner así Después voy a comprobar Pero que si, te empuja y ya está ¿Qué estás comiendo, gordo? Mi abuela echó un perfume Ok, lo estoy comiendo ¿Qué estás comiendo, gordo? A favor A favor A favor de dieta, ¿verdad? De dieta, DC triple bañera en chocolate light Ay, Hold don'tπά Ese no era, de camino Cada puta madre, bordo Andás por camino con un unicornidente Ah, era para arriba Se puede matar algo, estoy aburriendo ya perdón Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Asi Aca se pode conseguir Ay yo de allá Tengo que seguir subiendo, además, corté Vamos a la parrogia, bordo La primera vez En todas las juegos Que me como de lleno Bueno claramente monito Que me como de lleno las guadañas Pero de lleno chabon se empaló las guadañas Me tiró contra la pared Tomate la puta Tomate la puta Tomate Que caballero El caballero negro trolo este Chupa verga ¿Cuál de todos? El de lo que De Whip Tomate la puta ¿Qué es un Whip? El de Whip Pallero negro ¿Pero de dónde está? Podrías dejar de creerme y meterme en la espada No, no Que se me cae Que se me cae Casi Me rebelé Me rebelé y rebelé Hola cangrejo Tendría que haber matado Tendría que haber matado Pasó la trampa Eh la concha Madre Jejejeje Gatcha 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 Aleluya 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 6.000 largos Me curo Ah mira esto está en más 6 chichivo el play Le alojaste con la mina Sí, es en más 6 Le hablé con la otra Con la tela blanca Sí, con la manchuga de Aranía Sí La demanda esa En el exorario ¿Verdad? Ah, estoy con mi equipo para correr Llegué a la capital del parraquio de Lanomar Acuérdame activar el exor Que tengo que activar el que? El correo, el asesor O sea, hacemos 4 intentos porque tengo 4 humanidades Oooooook Me dijiste que se las de acá o sea Sí, 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 sí No me acuerdo ¿Para dónde se encontró la primera asqua? No me acuerdo La asqua grande ¿No está en la casa del herrero? Donde hay que matar a la bariposa de una? ¿Vos tenés pelo blanco? Y una guadaña por casualidad Tengo el matillo del rey y dragón No, entonces no son Matillo El... Lo voy a hacer Resparar Espera ¿Vos subís de level? Sí, sí, sí Cuarenta de esta mira, aguanten ¿No hay que...? Amor A ver... ungkin Tengo el botín Dale bolisito Tengo 128 Es una manera real, a las pelas puedo hacer un rol Ahí dejo la marca, ahí nomás de entrada Yo la dejé, proteza del sol Están bajo mis pies Ya la dejé ahí más allá A ver cómo es esta Muy bueno No voy a decir ¿Cuál de todas las escaleras esta? No veo ninguna La dejé en la entrada de Anor Londo Del Templo del Sol, digo, el que estaba enfrente de Anor Londo Si, 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 ella me decía No, pará, pará Ah, mirá acá está, oh, oh, oh Fágicamente Fágicamente Es porque no tenés la zona de Ya, y estos chicos cómo matar a tu compañero Vos haces así, esperás que espanees Esperá, espi... Tengo mucha miedo Espi... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí se murió, ahí se murió Mirá, no está el problema Ahí está Claro, te bloqueas Y le da de vuelta Pum... Vas a hacer las, eh, eh, y le haces critico Pim... Pa... ¿Pero que yo estaba muerto? Nooo, mentira, maté yo ¿Viva muerto eso? Me maté yo... Con mi pito Cúrate Por si la cagás ¡Mira eso que son! ¡Maldito! 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 Un forro de la covalencia de Inito Si, chabón de Inito podés invocar a chabones Mira Martín, te digo un truco ¿Ves el piso donde hay sangre? Ahí vas a guadalnia, ves, mirá Bien El correr no me empuja O sea, estas partes son fáciles las de arriba es todo, no puedo Pasás así en el medio Vas acá así Te ponés ahí Y vos caminá porque está el gil ese ¡Mira! ¡Mira el rojo de allá! por qué qué necesidad pero hay rojo doble rojo sigue aquí para allá corre uuuh vale 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 curame curame Martín la concha tuya que onda ah capaz ah porque hay zonas ya me acordé hay zonas que es más complicado de cooperar tío mejor más experiencia bueno ahí dejo la marca de vuelta en su lugar y de vuelta me va a hacer la amiga joda eh ya acabo dentro listo ehh ahora si puedo elegir un arma que saque más osea que sea más ágil ni espadón no tengo ningún arma ágil que saque pegue mucho y se pegue rápido bueno la chigatana pero la chigatana me da uuuh 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 si me hago misiles y vamos? yo tengo eso hace mucho ruido vale vamos a dar uno fucuse a uno fucuse a otro muy bien me deletio boludo bueno no semos malabaños me voy a poner en mi equipo pesado se van a cagar todos se van a cagar todos si viene el tanque señoras si viene el tanque señoras si viene el tanque señoras me llamo usted entonces voy si viene el tanque señoras si viene la gorda la gorda de cristal me acabé me comí en la concha me ve me ve que lo frío ¿por qué tengo el anillo de serpiente? ¿por qué tengo el anillo de serpiente? ¿qué vas a ver? ah no no es el serpiente ¿por qué lo tengo? ¿por qué pierdo el level? ¿por qué? ¿por qué pierdo vida? escucha cojúrame bebé yo lo quiero porque pierdo vida no sé ¿verdad el casco? no sé si se agarra ¿usted sabe lo que se agarra? es lo que quiero ver ¿qué dice? a ver ¿puedes aumentar ligeramente la absorción de almas? si el número de lo que cambios o por la de una maldición del objeto ok a mí me gustaba la cabeza de esta cosa rara no sé no sé pero este casquito queda OP super alcohol de ah si era listo ¿cuál agua de la cosa de... de cosas? si mezclamos la armadura ¿ya esta? ah 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 agarrote la demonio debería ah ah bueno ¿puedaña? creo que te voy a agarrar vamos a agarrar una mas OP se van a cagar mirá se la puso al costadito ah mirá si estaba en la concha de momento pensé en mi vida me puse en mi vida puedo cuidar de eso por tiempo allá podía haber 74 ¿Estás listo? No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué? Se activó solo eso. Yo no toqué nada. Estoy acá parado. Sí, sí, estos porros son lojitas que son sus porros. Bueno. ¿Estás listo para esto? No estoy listo. ¡Acá, veloce! ¡No estoy listo! Creo que esperes, sigue la concha. Listo. Bueno. Vamos con el ancho. ¡Eh, mira! Alguien fue. Bueno, parate que acá están los miles. Parate que acá, parate que acá.